7 de la tarde con 5 minutos, tras promulgarse hoy la ley de alcoholes, un joven estudiante de ingeniería de la Universidad Andrés Bello creó un software que permite indicar a cada persona cuánto alcohol tiene en la sangre. Se trata de Benjamín Silva, con quien estamos ahora en contacto telefónico. ¿Cómo te va Benjamín? Buenas tardes. Mónica, Gonzalo, buenas tardes. A ver, esto vendría a ser una suerte de alco-test al que podemos recurrir. Cuéntanos más o menos de qué se trata. Mira, básicamente es una aplicación que te permite calcular aproximadamente el alcohol que tú tienes en la sangre de acuerdo a tu peso, tu estatura, tu edad, tu sexo y obviamente incluyendo los horarios en los cuales tú has consumido y el horario en que se realiza el control, hipotéticamente, e incluyendo también las cantidades de tragos que uno ha consumido. Benjamín, pero esto es una aplicación para dispositivos móviles. Sí, exactamente. Actualmente yo desarrollé la aplicación para el sistema operativo Android a modo de prueba para ver si es que funcionaba, si se hacía conocida y al parecer le fue bastante bien. Yo nunca tenía pensado que le iba a ir tan bien como le está yendo. Espera, una preguntita. Una pregunta. ¿Sabes lo que pasa? Es que hasta ahora había un sitio de la Conacet, si no me equivoco, donde uno podía meterse, poner los datos, PS, no sé qué más, todo lo que tú dices y obtener. Pero entiendo entonces que a través de tu sistema uno podría hacerlo en dispositivos móviles. ¿Qué dispositivos móviles? ¿Cualquier celular que tenga Internet? O sea, yo ahora mismo, si tú miras el sitio, ¿me puedo meter y hacer la prueba? Ya, mira, te voy a explicar. El sitio, o sea, digamos, la aplicación no requiere Internet debido a que es una aplicación que se instala en el celular y actualmente está disponible solamente para sistema operativo Android. Eso significa cualquier celular que conte con ese sistema operativo. Los sistemas, los celulares iPhone o BlackBerry actualmente no tienen acceso a la aplicación. Pero obviamente eso está dentro de los planes, realizar la aplicación para otros dispositivos y hacer el desarrollo del código en el fondo. Claro. Benjamín, ¿la aplicación es gratuita en el market? Sí, es 100% gratuita y no tiene fines de lucro. Es como solamente para bien social en el fondo. ¿Cómo te ha ido con la aplicación? ¿Cuántas descargas has tenido de la aplicación en los últimos días? Desde la lancé el 9 de febrero y hasta el día de hoy tenía alrededor de 27.000 descargas. Yo creo que con estas publicaciones y todo, obviamente el número va a subir. Pero yo no gano nada con la aplicación. Entonces, en el fondo es por un tema bien social nomás, para que la gente tenga en cuenta. Tampoco la aplicación está hecha para que la gente tenga la certeza de que va a poder manejar después de haberse realizado este test. sino que más bien es solamente para un tema referencial y obviamente no está enfocada la gente que se quiere tomar 10 tragos y pretender salir a manejar, sino más bien a la gente que va a pasar una tarde familiar que se ha tomado un par de cervezas y después de 7 horas o 5 horas pretende manejar y quiere saber si es que realmente estaría en condiciones. Oye, Benjamín, ¿por qué hiciste esto en forma gratuita? Porque con 27.000 descargas y esto está recién comenzando. Se lo se quiere asociar contigo. No, no lo pienso como negocio. Sino que, a ver, realizar este tipo de investigaciones, desarrollar una aplicación también es trabajo. Entonces, ¿no te parece que no has pensado en hacer un coro? Por lo menos, no sé, a lo mejor un poquito. En esta aplicación la pretendo dejar gratuita. ¿Ya? ¿Y cuál es la que viene? Pretendo hacer quizás una versión más elaborada, más orientada al público en nivel mundial, que tiene más acceso a pagar. Porque en Chile yo creo que no mucha gente paga, y sobre todo la gente que tiene Android, se mete en Android por lo mismo, porque es más barato. Las aplicaciones, la mayoría son gratis. Y en el fondo hacer una versión para nivel mundial, en donde la persona pueda ingresar a su país, la aplicación le saldría en su idioma, y en el fondo con la ley de su país, para poder hacer los cálculos y todo eso. Oye, a raíz de esto, ¿te han empezado a llegar algunas ofertas de trabajo? La verdad es que oferta de trabajo todavía no, pero yo de hecho como que estoy más o menos cerrado en esto, porque ya estoy trabajando en otra cosa. Y también estoy estudiando todavía, me queda un año, y tampoco quiero dejar la carrera de lado ni nada, porque para mí es algo súper importante la carrera, en el fondo terminarla. Y ahí será lo que el destino depara, pero por el momento yo pretendo mantenerme bajo perfil y seguir desarrollando, pero no como algo... Pero te has hecho bastante conocido, te has hecho bastante conocido, te felicitamos porque es hacerse conocido por la pega, que es lo mejor, que ese es el mérito real. Así que te felicitamos y tú nos cuentas cuando vengan nuevos avances y nuevas aplicaciones. Claro, sí, ahí la gente igual en la página de mi usuario del market, obviamente salen todas las aplicaciones que tengo, actualmente tengo una nomás, y es la primera que hago, entonces también ahí se verá, así que se hacen otras más, porque ahí se va a publicar. Benjamín Silva, muchas gracias por estar en contacto con Noticias 24. Buenas tardes. Por tiempo, muchas gracias. Hasta luego.